Por lo tanto Yo decreto Dijo el rey Yo ordeno Públicamente Que lo sepa Todo el pueblo Dice Nación o lengua Que digiere los lenguas Cuando el Dios de estos hombres Se ha desacordizado Y su casa convertida Es moledar Es moledar Porque no hay otro Dios Como este El hombre Reconoce El poder Cuando miran El cambio En la persona En el libro del profeta Daniel Daniel capítulo 3 Versos 24 Al 29 Daniel capítulo 3 Versos 24 Al 29 Gloria a Dios Lo tienen todos Dice la letra El nombre del Señor Jesucristo Entonces El rey Nabucodonosor Se espantó Y se levantó Apresuradamente Y dijo a los De su consejo No echaron Tres varones Atados dentro del fuego Ellos respondieron Al rey Es verdad Oh rey Él dijo Aquí yo veo Cuatro varones Sueltos Que se pasan En el medio del fuego Sin sufrir ningún daño Y el espectro del cuarto Es semejante Al hijo De los dioses Entonces Nabucodonosor Se acercó A la puerta Del horno De fuego Ardiendo Y dijo Sadrach Mesach Y Abednego Siervos del Dios Altísimo Salid Y venid Entonces Sadrach Mesach Y Abednego Salieron del medio Del fuego Y se juntaron Los sátrapas Los gobernadores Los capitanes Y los consejeros Del rey Para mirar A estos varones Como el fuego No había tenido Ningún poder Sobre algunos De ellos Ningún el cabello De sus cabezas Se había quemado Sus ropas Estaban intactas Ni siquiera El humo De fuego Tenían Entonces Nabucodonosor Dijo Bendito sea el Dios De ellos De Sadrach Mesach Y Abednego Que envió a su ángel Y libró a sus siervos Que confiaron en él Y que no cumplieron El edicto del rey Y entregaron sus cuerpos Antes que servir A adorar A otro dios Que no es su dios Por lo tanto Yo decreto Que todo el pueblo Nación O lengua Que dije Blasemia Contra el dios De Sadrach Mesach Y Abednego Se ha descuartizado Y su casa Se ha convertido En el nombre de Dios Por cuanto no hay Dios Que puede librar Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Ocupa sus lugares Gracias Dios Todo poderoso Manifestación El poder De Dios Que bonito es Cuando el pueblo Se deja mover Se deja guiar Se deja guiar Por el poder De Dios Que hay En sus vidas Yo no quiero moverme de aquí Yo quiero quedarme parado Yo quiero quedarme sentado Pero hay algo que me mueve Que me impulsa A levantar mi voz Y decir Gloria a Dios Por su palabra Gloria Gloria por su poder Gloria por su fuerza Es el poder Que se manifiesta en mí Cuando le aclamamos Cuando le llamo De ese poder Queremos hablar En esta tarde Hay un bonito coro Que se canta en algunas iglesias No sé si aquí se cante Que dice Cuando el pueblo Del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Maravillosas Hay sanidad Poder, liberación Se siente La bendición Aleluya En el nombre de Jesús Cuando el pueblo Alaba A Dios Cuando el poder Se manifiesta El hombre El mundo La sociedad Se queda asombrada Porque no entiende nada Cuando un hombre De lo peor De lo peor Puedo decir así Que fue conocido Mundialmente A nivel ciudad Fue conocido Y ahora se levanta Y ahora se levanta Y dice en público Cristo Ha cambiado Mi vida Soy diferente Ya no me arrastro Por los vicios Ya no me he quedado Vino a mí Vino a mí Entró en mi corazón Cambió mi vida Y soy diferente Y la gente Se espanta Dice el versículo Que leíamos Primero Entonces El rey Se espantó Y dijo Señores No fueron cuatro Los que echaron el fuego Y el dijo Si Dijeron si Y el dijo Pues yo veo cinco Yo veo cinco Y eso no es eso El cinco Todo dice Su aspecto es Semejante Al hijo de los dioses O al hijo de Dios Mis hermanos Cuando el poder Se manifiesta En nuestras vidas Dios Nos acompaña En todas partes Dice el versículo Veintiocho Veinticuatro Perdón Dice Veinticinco El dijo Aquí veo cuatro Varones sueltos Que se pasean En medio del fuego Sin sufrir Ningún daño Y el aspecto del cuarto Es semejante Al hijo De los dioses Oiga Como que no tiene Podemos decir Lógica Esto Por eso Por eso decimos Que la gente Se queda asombrado Con el poder Que Dios manifiesta En sus vidas En sus hijos No tiene lógica No puede ser Cierto que Hace un testimonio Un varón Un mancrista Iba a cierta parte A predicar la palabra Pero bueno Cosas que pasan Al mitad del camino Dice que Se le acabó la gasolina En su carro Podemos decir que Me ha ido del desierto Podemos decirlo así Y dijo ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Tengo que llegar A predicar? ¿Qué voy a hacer? ¡Aleluya! Dice que Escuché la voz Dios hace cosas Maravillosas Incomprensibles Ante la gente Dijo Escuché la voz Que dijo Llena el tanque de agua ¿Usted cree? ¿Llena el tanque de agua? Yo creo Como todos Al principio Hubiéramos dudado Pero Obedeció la voz Y llegó a su destino Me dijo Una persona Me dijo Hermano Eso No tiene lógica Porque el agua Y la gasolina No se mezclan Precisamente por eso Para que no quede duda De que Dios es poderoso Esas cosas grandes Maravillosas Que el pueblo no entiende Que la gente no entiende Que la gente queda asombrada Del poder de Dios Cuando se manifiesta Grandemente En nuestras vidas Para que sepan Que Dios Porque las cosas fáciles Cualquiera las puede hacer Pero las cosas difíciles Solamente Dios puede obrar A su nombre Gloria Cuatro hombres O tres hombres En medio del fuego Cualquier persona que sea No puede ser No pueden quedar intactos No se puede No es posible No hay ninguna lógica Que pueda ser esto Eso es locura Nadie lo cree Nadie lo puede imaginar Pero dijimos Servimos un Dios maravilloso Especialista En cosas difíciles Aleluya Por eso Por eso Por eso Alzamos la voz Y decimos Señor Gracias Por tu gran amor Gracias por tu gran presencia Señor Jesucristo Gracias por tu poder Que se manifiesta en mí Todavía está en este momento Yo veo cuatro Que se paseen En medio del fuego Sin sufrir ningún daño Aleluya Aleluya Sin sufrir ningún daño Dijo el Señor En su palabra Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá En ti Y dice aquí el versículo Ni aún su ropa Ni su cabello Fue quemado Ni su ropa Tenía olor A fuego Para que vean Que el Señor Es poderoso Para que no quede ninguna duda El hombre se sumó Dice el verso 26 Entonces el abogado Se acercó a la puerta El horno de fuego ardiendo Y dijo Sadrach Mesach Abednego Siervos del Dios Altísimo Ahí está la palabra Siervos del Dios Altísimo Salid Venid 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 Entonces Salieron del horno de fuego Ardiendo Para que no quede duda Las promesas se cumplen Cuando el poder Está En el pueblo En la persona Está en usted Cuando tiene la compañía El poder de Dios En su vida 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 Extraordinarias Fuera de fe Fuera de fe Fuera de fe Fuera de base Como decimos Increíbles Pero conociendo a Dios Tenemos que estar dispuestos O atentos De lo que va a suceder Pratico Un predicador También dice Que tenía que llegar A cierta ciudad A predicar Aleluya Pero no traía Para el pasaje Dice él Como quiera Me fui A la central Y estando allí Dijo Perdón Entré Al baño Dijo Cuando salí Ya estaba En el pueblo Donde tenía que estar Increíble Aleluya No puede ser No puede ser cierto Pero dijimos Conociendo a Dios Hacen esas cosas Y muchas más grandes Dijo Cristo Porque yo voy al Padre Vayan a las cosas Que estas Harán ustedes también Se cumple su palabra Claro que sí Hace un También Unos años Esto es menos Pero para Dios Es igual Recuerdo que también Tenía que salir A predicar En alguna parte Y también Igual No tenía Para el pasaje No completaba De aquí Donde yo vivía Antes De aquí Donde yo vivía Ahora eran Cinco kilómetros Afuera Para tomar el autobús Oí que me decían Pues salte Salte Pero ¿Con qué? ¿A dónde? Salte Salte Me salí Llegué a la carretera Ya estoy aquí Ya casi Ya casi ven el autobús Llegando Cuando Pasa alguien Y luego se regresa Hermano ¿Para dónde va? Pues voy a tal parte Yo voy para allá Súbase Yo lo llevo Y muchas cosas más Que se me ha hecho En nuestras vidas Por el poder de Dios Es así Cuando el poder se manifiesta Suceden cosas increíbles Versos 25 Dice Yo veo cuatro Y el aspecto del cuarto es Al hijo de los dioses Cosas No creíbles Pero ciertas Porque Dios ¿Quién las hace? El poder de Dios Es único Nadie más Lo puede tener Solamente Aquel Que quiere tenerlo No puede ser imitado Habrá quien quiere imitarlo Pero no puede hacerlo Por eso El poder de Dios Es único Recordemos Cuando Aarón se presentó Ante el rey de Egipto Dice Dice que Aarón Le dijo al señor Extiende tu vara Dice que se convirtieron En culebras El rey dijo También ustedes Tienen sus varas Tienen sus varas También se convirtieron En culebras Pero ¿Qué pasó? Dice que la vara De Erón Se comió A las otras culebras La más profunda Es esta Te dijo Mete tu mano En su seno Y sácala Y se le sacó A la heprosa Ahora vuelve a meter Y sácala Y la mano se lo limpia Y ahí Ya nadie pudo hacer nada Otra persona que dijo Dadme De ese poder Para cuando yo Ponga las manos También sucedan cosas Como lo que ustedes hacen Le dijo el apóstol Tu dinero Pérese contigo Porque el poder de Dios No se compra con dinero El poder es único Y solamente Dios lo da El hombre Reconoce El poder De Dios Verso 29 Por lo tanto Yo decreto Dijo el Rey Yo ordeno Públicamente Que lo sepa Todo el pueblo Dice Nación O lengua Que dijera Los ángeles Contra el Dios De estos hombres Se ha dado Misal Y a Benego Se ha educatizado Y su casa Convertida En una En una Porque no hay Porque no hay Otro Dios Como este El hombre Reconoce El poder Cuando miran El cambio En la persona Tiene que decir Algo Algo Fuerte Tuvo Que suceder Porque para que Tú hayas Cambiado No es cualquier cosa Fácil Hay un himno Que se canta En algunas partes Dice Una parte El mundo Es una prisión Donde estuve Prisionero Ni mi padre Ni mi madre Sacarme De ahí pudieron Solo Cristo Con su amor Por mi poder Un madero Solo Cristo Lo hace Cuando el poder Se manifiesta Suceden Grandes cosas Y Dios Cumple Sus promesas Se cuenta De un Hombre Un joven Carete Que Se burlaban Sus compañeros Porque era cristiano Servía a Dios Junto con su jefe En cierta ocasión Quisieron jugar Una broma Y voy a ser Y digo Que ustedes Sargento Ustedes Soldado Por favor Vaya Quítate Que el mueble Que está allí Porque está Servando Muévalo Dijo Cállate Señor Es que Yo no sé Manejar Pues a ver Cómo le hace Pide Yo a su Dios Que el joven Obedeció Dijo Señor Tú sabes Que no sé Manejar Lo voy a hacer Aleluya Alabe Dios Cuando iba Rumbo al Todo el mueble Todos sus compañeros Estaban riéndose Pero cuando subió Y prendió el carro Todos Comenzaron a llorar Aleluya Cuando llegó El joven Dijo ¿Qué pasó? ¿Por qué lloran? ¿Qué les pasa? Dijeron Todos unidos Ahora sí Creemos En tu Dios Ahora sí Creemos En Dios Ahora sí Creemos Que Dios Es grande Es poderoso Para hacer cosas Grandes Y dificultosas ¿Pero por qué? Mira Este carro No tiene motor Este carro No tiene motor Y se prendió ¿Quién lo hizo? Sino Dios ¿Quién lo hace? Solo manda a Dios No hay nadie más Que puede inventar Sus promesas No hay nadie más Que puede inventar Su poder Solo manda a Dios Es único Y Él lo puede hacer Cuando Él quiere ¿Y a quién quiere? Proceden cosas Extraordinarias Cuando estamos Bajo el poder De Dios La gente Reconoce Su poder Ahora sí Creemos Que Dios Ahora sí Creo Porque estoy Viendo Porque sé Cómo eras Sé cómo te portabas Sé dónde vivías Dónde dormías Y ahora es diferente Tiene que ser Dios Que es esta palabra Que es esta promesa Que es esta transformación Tiene que ser Dios Cuando Dios Se manifiesta En nuestras vidas Dice Promatí con nosotros De todas partes Donde hay obstáculos Él los quita Con su poder Dice 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 Yo iré Delante de ti Yo iré Delante de ti Dice Y enderezaré En lugares torcidos Enderezaré En lugares torcidos Esto es mío Haré camino Donde no lo hay Amén Señor Pondré pueblo Donde no lo hay Dice Quebrantaré Puertas de hierro Puertas de bronce Haré pedazos Porque yo sé Que lo va a tu Dios Que se manifiesta Cuando tú le llamas Ese es mi Dios Es el que servimos Es el que sirve a usted A la verdad Ahora No es el Señor Jesucristo Mis hermanos Veamos al apóstol Pedro Encerrado en la prisión Encadenado Con guardias Dios escucha la oración Dice Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración Por Pedro Llega un ángel Y le dijo Vístete Siñete Ponte tus sandalias Dice Y las cadenas Que estaban atrás Se cayeron Porque Dios Es poderoso Hace cosas Increíbles Para que sepan Y que quede claro Que fue Dios Y no el hombre Que fue Dios Y no la ciencia Por eso En esa tarde Vémosle una Y gloria a Dios Reconozcamos Su poder De aquí en adelante Pongámonos A la orden de Dios Dígale Señor Yo quiero ese poder Leí mucho Hace mucho tiempo Leímos un libro ¿Sabes si hermano Samuel Se acuerda Que libro Como un viento recio Platicaba Este hombre Con el que escribió el libro Porque el primer Acuerdo que país Era por el Medio Oriente Creo Dios se manifestó Grandemente En ese tiempo En las iglesias Dice que los cultos Estaban en culto En el culto Alabando a Dios Dice cuando de pronto Los vecinos Comenzaron a mirar Que el temblor ardía Y la gente estaba adentro A su estado llamaron A los bomberos Cuando llegaron A los bomberos Nada de incendio Nada de fuego Nada de fuego Sino que el poder de Dios Ahí los atrapó también Y fueron convertidos A Cristo Mis hermanos Aquí También Suceden cosas maravillosas Van a suceder La gente va a notar Que algo pasa En este lugar Algo está pasando aquí Como dice el coro Algo está cayendo aquí Ese poder de Dios Que está manifestándose Creámoslo a Dios Solamente póngase A la disposición de Dios Y diga al Señor Yo quiero ese poder Póngase de pie Aleluya Jesucristo Aleluya Aleluya Yo le invito Para que en esta tarde Alguien El que quiera Tiene algún problema grande Cualquier cosa que sea Recuerde Aquí está El poder de Dios Para manifestarse en su vida Le invito Para que hay unos pasos Aquí al frente del altar Véngase en esta hora Vamos a orar a Dios Vamos a pedir ese poder Que caiga ese poder de nuestras vidas Aleluya Que el hombre de Dios Ese glorificado Manifestado en grande Que la gente sepa Que entienda Que aquí hay un pueblo Que alaba Y bendice El nombre de Dios Con todo su corazón Aleluya Gloria a su nombre Jesucristo Te adoramos Dios Te adoramos Padre Adoramos tu nombre Señor Jesucristo Reconocemos que eres Dios Reconocemos tu poder Señor Jesucristo Reconocemos que eres Dios Todopoderoso Manifestado en gloria Aleluya 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 El nombre de Dios Alábales pueblo Alábales Alábales Pide lo que quieras Pide lo que quieras Él está aquí Te lo voy a considerar ahora Gloria a Dios Gracias Padre bendito Gracias Señor Con tu poder Gracias Padre poderoso Gracias Aleluya Te alabamos Dios Alábales pueblo Alábales Alábales Pidele ahora Pidele ahora Que está aquí Pidele Si el Señor se ha manifestado en tu vida Alábales Alábales Amos Dios Dios te alabamos Aleluya Aquí está el poder de Dios Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí No lo puedo soportar No lo puedo aguantar Es un fuego que me quema Que va de mí No se creer Es el poder de Dios Que está manifestando en mi vida Que se está moviendo Grandemente en mi vida Aleluya Gloria en el nombre de Jesús Para siempre Gloria en el nombre de Jesús Gloria en el nombre de Jesús Aleluya 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 Dios Aleluya Te adoramos Dios Te adoramos Cristo Te adoramos Oh Dios eterno Aleluya 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 Cristo bendito te adoramos a Dios Gloria a Jesucristo Aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios te alabamos Cristo Padre potreoso cualquier cosa que sea Dios el nombre es de Jesus es hecho amor es hecho amor a Padre en tu nombre es el Señor Cristo bendito ¡Gracias! ¡Gracias! Padre misericordioso, que tu nombre sea glorificado, soy un Jesús ¡Gracias! 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 en el nombre de Jesús te da desechar en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús ¡Libre! ¡Aleluya! ¡Libre! ¡Soy de ser cristian! ¡Li nombre del declarador de Dios! ¡Dime la palabra, hermano! ¡Dime la palabra, hermano! ¡Dime esta quinta, aleluya! ¡Se dice que quieres que te hagas! ¡Cuál es tu necesidad! ¡Que quieres que te hagas mi Dios! ¡Se dice ahora Padre Santo! ¡Dime la palabra, Dios! ¡Libre! ¡Eres el mamá de Jesús! ¡Li nombre de Jesús! ¡ mieć الص primary ¡Li nombre de Jesús! ¡Li nombre de Jesús! ¡Li nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Cierre la palabra, herida y herida y herida! ¡Gracia! ¡Li nombre de Jesús! ¡Gracia a de Dios! ¡Li nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! 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 Gloria a mi Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Te alabamos Dios, te adoramos tu nombre Jesucristo Te bendecimos Cristo Jesús Gloria a Dios Aleluya Aleluya Antes de dejar este lugar Perdón, quiero agradecerles a todos ustedes hermanos Que están aquí Al pastor, amigo Muchas gracias Por recibirme A ustedes hermanos por aceptarme En estos días Como ustedes ven No soy un predicador excelente Pero te digo palabra de Dios Le digo a Dios, yo solo predigo tu palabra Tú haces lo demás Con permiso del pastor Quiero leer unas palabras que escribí Sienten su lugar un momentito Esta es la manera de agradecimiento al hermano pastor Y el gusto que me da No soy compositor Escribo algunas cosas Pero no me considero compositor Después de 40 años Nos volvimos a encontrar Le doy gracias a Dios Por tu gran amistad Recorrí algunos lugares Juntamente con él Recordamos tiempos hermosos De nuestro querido Instituto Bíblico Magdiel Temporalmente me despido Amado hermano pastor Que Dios bendiga tu familia Hermosa congregación Dios te bendiga por siempre Esa será mi oración Pero muchas gracias Le bendiga Le bendiga hermanos Muchas gracias Me dejas el escrito Para recordarlo Gracias Sabía que les escribías A las muchachas Cartas Que las convencías Pero no No es un buen plan Dios bendiga A nuestro gran amigo Al pastor Raimundo Medrano Ustedes fijaron Una forma de predicar Cuando yo era un adolescente Y era un joven Así se predicaba en el seminario Era rajatabla No había tanto movimiento Era derecho Dios lo bendiga Porque conserva Todo ese espíritu poderoso De la predicación Aleluya Dios bendiga A Raimundo Su esposita Su familia Su nietecito Y su ministerio poderoso Aleluya Te damos gracias Por este momento De inspiración En tu casa Y ante la hermosura De tu presencia Te damos gracias Por la vida Del pastor Raimundo De su familia De su iglesia De sus generaciones Y también Y también de todos los que estamos aquí No sabemos Que pasará mañana Pero si sabemos Que estarás con nosotros Hasta el fin del mundo Ahora Llévanos a casa Con bendición del cielo Sella los labios Y confunde la mente Lo que nos quiera quitar Tu hermosa bendición En el nombre En el nombre de Jesús El Señor Que el amor de Dios La gracia De nuestro Señor Jesucristo Y la comunión Del Santo Espíritu Sean sobre todos nosotros Y el pueblo de Cristo Dice Amén Salútense En el nombre de Jesús Amén